Y este 12 de mayo es el Día Internacional de las Enfermeras, una fecha que recuerda a la precursora de la enfermería en el mundo. Einar Valdés nos cuenta las historias de estos ángeles blancos. Las enfermeras tienen esa manera única e insaciable de cuidar de otros, lo que es una gran fortaleza y a la vez una debilidad. Estos profesionales se exponen muchas veces a sí mismos con tal de salvar vidas ajenas. Esto es algo que sin duda les honra profundamente. En principio, como uno siempre indeciso no sabe qué hacer, ¿verdad? Cuando uno va creciendo va viendo las opciones de trabajo, sinceramente, y las opciones que había en el campo eran buenas. Además de eso, siempre nos gustó ayudar y proteger, ¿verdad? Tuve una tía que era enfermera y fue en realidad mi mayor ilusión de seguir siendo como ella, que siempre ayudaba a todos los que teníamos una necesidad en la familia, siempre recorríamos a ella. El origen de este Día de la Enfermera tiene razón en la fecha de nacimiento de la enfermera inglesa Florence Nightingale, considerada la precursora de la enfermería profesional contemporánea y creadora del primer modelo conceptual de enfermería. Yo creo que es un orgullo ser enfermera y nosotros, por historia, el gobierno nacional de Panamá en el año 1946 estableció un día para dedicárselo a la enfermera por esa sensibilidad, ese compromiso y ese respeto de atención hacia el ser humano. Así que imagínese usted, tenemos ya más de cinco décadas de estar celebrando el Día Internacional de la Enfermera. En la celebración de esta efeméride, anualmente se selecciona un tema central. Para el 2023, el lema es Nuestras Enfermeras, Nuestro Futuro. Se trata de reflexionar qué queremos para la enfermería en el futuro para abordar los retos de la salud que se presenten a nivel global y mejorar la salud en general de las personas. No es para nadie desconocido los grandes desafíos y retos que tenemos, ¿verdad? Como por ejemplo, la atención primaria de salud como un elemento principal, el tema de la vacunación, la atención a la niñez y a la adolescencia que en estos últimos tiempos está siendo muy golpeada y atacada y también, por supuesto, conservar y preservar lo que es la familia. En ese mismo orden de ideas, te puedo decir que la enfermera o el enfermero tiene esa responsabilidad de formación, de compromiso, de mística, de ética, porque es nuestra razón de ser, es el deber ser. Aunque es una profesión que históricamente ha sido liderada por mujeres, hay hombres que se preparan para ser enfermeros, como lo contó Felipe Ríos. Sí, de verdad que lo es el porcentaje mayor de mujeres, sin embargo, creo que a veces uno se siente hasta muy querido y aparte de que uno curiosamente lo conoce más fácil porque las enfermeras son muchas, los enfermeros son pocos y creo que las mujeres por naturaleza son muy protectoras, muy maternales y creo que se siente curioso, muy querido. Un aplauso y agradecimiento a todos esos enfermeros y enfermeras que día tras día acompañan a los dolientes en momentos difíciles. Con cámara de Jonathan Osorio e Inar Valdés López, Next Noticias.